Vamos a dar inicio a la primera mesa de la jornada. Voy a presentar muy brevemente a los participantes. Marta Gutiérrez, que como decía nuestra directora, ha venido desde París, de la Oficina Europa Creativa de Francia, es la responsable de Europa Creativa Cultura, y nos va a dar unas líneas generales de este nuevo septenio europeo, las prioridades del programa Europa Creativa. Después intervendrá Augusto Paramio, que es el responsable de la Oficina Europa Creativa Cultura en España, y también del punto europeo de ciudadanía, que es el punto nacional de contacto del programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores, conocido también como CERP. Y, por último, intervendrá Carmen Mier Gómez, que es la directora de Proyectos Europeos de Navarra, para seguir ahondando en estas vías de financiación que ofrecen los programas europeos, que, aunque hay solo un programa europeo específico de cultura, Europa Creativa, realmente en muchos otros programas surgen oportunidades para el sector cultural. Además, temáticas muy vinculadas al Camino de Santiago pueden tener también interés para otras convocatorias de ayudas vinculadas al Medio Ambiente, al Pacto Verde Europeo, también vinculadas a temas de juventud. Trabajar, además, en el ámbito del Camino de Santiago para que estas nuevas generaciones se impliquen en la protección de este bien cultural y en la dinamización del mismo, pues son proyectos que, sin duda, tendrán buena acogida en los programas europeos. Así que, no me extiendo más, te cedo la palabra. Marta, cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días, muchas gracias y es un honor para mí estar aquí con ustedes y venir a representar nuestra oficina de Europa Creativa en París. Muchas gracias por la invitación. Antes de comenzar, bueno, Francia toma la presidencia de la Unión Europea por estos seis meses, desde el primero de enero hasta finales de junio. y ya les diré cuáles son las líneas directivas de esta presidencia que van a ser muy importantes para la cultura y para lo que se va a decidir en las políticas públicas europeas. Yo soy Marta Gutiérrez y tengo la función que me ha dado el Ministerio de la Cultura francés en esta organización y la Dirección General de la Comisión Europea para ser el punto de contacto del Programa Europa Creativa en Francia. Nuestra misión es, nosotros somos independientes, nos hacemos parte del Ministerio de la Cultura, somos una asociación sin lucro que es financiada por el Ministerio de la Cultura y por la Comisión Europea y tenemos una función de servicio público. Para nosotros es muy importante esta noción de servicio público porque nosotros, nuestra función es apoyar las prácticas de innovación cultural europeas y el desarrollo de proyectos europeos, tenemos el contacto y el intercambio de prácticas, de redes, de socios europeos y nosotros nos dicen que, bueno, nos consideramos como una plataforma de innovación, innovación cultural europea, porque este término de innovación hoy es un poco difícil de entender porque qué es la innovación, es que es la innovación numérica, digital, perdón, o la innovación económica. Para nosotros es verdaderamente importante trabajar el tema de la innovación social, es decir, como ciudadanos, como actores culturales, profesionales del sector cultural, deciden reunirse juntos y pensar, encontrar respuestas completamente inéditas, inéditas, vamos a decir así, que permitan responder a las problemáticas de los territorios, a las problemáticas de los profesionales, etc. Entonces, nuestra misión es verdaderamente trabajar esto de la innovación que es muy importante en las políticas públicas europeas. Entonces, nosotros informamos, movilizamos y apoyamos y tenemos un diálogo muy importante, por eso nos llamamos JOLÉ, porque somos un diálogo entre los actores culturales y las instituciones nacionales y europeas. Yo les voy a presentar rápidamente, antes de que a gusto, bueno, que sigan ustedes presentando los programas que van a interesarles para invertir y desarrollar proyectos. Hay que tener en cuenta que estamos, iniciamos un nuevo periodo de siete años en Europa y las instituciones europeas desarrollan de forma colectiva los objetivos públicos generales de la Unión Europea. Y la Comisión Europea, es muy importante que ustedes lo sepan, porque esto es estratégico en la presentación y en la creación de la idea de proyecto cultural. Es decir, que la Unión Europea prepara sus estrategias y su política de políticas públicas y sus estrategias europeas y decide cuáles son las prioridades que va a darse la Unión Europea en estos siete años. Entonces, es muy importante este AGIACLON, como se diría, es muy importante tenerlo en cuenta, porque hoy todos los programas, es decir, que a través de estas políticas y estrategias públicas de la Unión Europea se desarrollan o se despliegan todos los programas europeos, Europa Creativa, Horizonte 20, LIFE, la política de cohesión de la Unión Europea con los fondos europeos, FEDERF, Fondo Social Europeo, etcétera, y el programa Ciudadanos, el programa Erasmus Plus. Y lo más importante de este periodo, y la novedad es que todos los programas europeos deben responder a la estrategia de la Unión Europea y a la política pública de la Unión Europea. ¿Cuáles son esas prioridades de la Unión Europea? Que ya ustedes, Adriana, las han ya citado, pero les voy a decir rápidamente cuáles son esas prioridades y sobre todo, cuál es el papel de la cultura en todo esto. Estas prioridades tenemos, bueno, a esto se añade la crisis sanitaria, ya las prioridades, porque Europa pensó estas prioridades antes de llegar a la crisis sanitaria. Entonces, hoy tenemos que pensar que hay grandes desafíos para Europa y para el mundo, y que a eso se añade cómo vamos a salir de esta crisis sanitaria, este estado de crisis, y hay que pensar en lo que se llama la resiliencia. La resiliencia es un tema que es muy importante tenerlo en cuenta, porque es la resiliencia de los territorios, de los ciudadanos, de los profesionales, a saber cómo invertimos en capacidades, en formas de pensar, en formas de responder y anticipar a este estado de inestabilidad que vamos a vivir por muchos años, ¿no? No les quiero dañar el día, pero vamos a tener que vivir en un estado de inestabilidad crónica, ¿no?, de crisis sanitaria, de crisis sociales, de crisis ambientales, etcétera. Entonces, no hay que tener miedo, pero hay que decir que es urgente reaccionar a estos temas. Entonces, por eso la Unión Europea ha seleccionado seis prioridades, que son el Pacto Verde o lo que se llama el Green Deal, una Europa que debe estar adaptada a la era del digital, una economía al servicio de las personas, una Europa más fuerte en el mundo y un nuevo impulso a la democracia europea. Entonces, estas seis prioridades son muy importantes porque ustedes las van a encontrar en todos los programas europeos, en todos, y hay que tener una capacidad de análisis, de ver cómo la cultura y sus proyectos en los territorios van a responder a estas políticas públicas. Bueno, la transición ecológica, yo voy a ir rápido y si después hay preguntas, podemos hablar un poco. La transición ecológica es uno, ¿qué es el Green Deal o qué es el Pacto Ecológico? La transición, y a veces confundimos entre clima, transición ecológica, que, bueno, son temas que son bastante complejos y el ciudadano no nos entiende muy bien. La transición ecológica hoy se ha vuelto el tema más importante del debate público en Europa, que sea en Francia, en España, luego de la fiscalidad y otros temas, pero es el debate más importante y que los jóvenes lo han tomado muy en serio y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Se puede también predecir que las… es una predicción, ¿no?, que las cuestiones relacionadas con el clima y la diversidad se han vuelto concretamente sensibles también para la gente, para todo el mundo. Y esto se va a aumentar en las decisiones políticas locales. La alcaldesa está acá y entonces va a ser un tema muy importante en la agenda de políticas locales públicas, ¿no? Y los territorios hoy europeos, Sangüesa, en España, en Francia, están llenos, pero muchos, llenos de muchos proyectos culturales y sociales, económicos, innovadores, que responden a estas prioridades, como ya estamos trabajando en el tema de la economía circular, en el tema de los ciclos cortos de producción, y especialmente para la cultura, para la energía, para la alimentación. Y todo esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es todo esto que está saliendo en el bosque, y no esos grandes proyectos que van contra todas estas prioridades de la Europa, y es mejor ir a buscar todos esos proyectos que son innovadores, sociales, y que permiten esto. Entonces, el nivel local es un nivel esencial para concientizar, para movilizar, y para pensar en torno de todos los que son las cuestiones ambientales. Hay que tener en cuenta que la transición ecológica no es solamente la decarbonización, es muy importante porque ese es el pacto verde. Europa lo que quiere es venir en el 2030 a no producir más efectos de gas carbónico, y ya, es decir, la idea es esa es la decarbonización. Pero lo que tenemos que entender es que esto no se limita únicamente a la decarbonización, sino también a pensar la justicia social de los territorios, el acceso a la cultura, crear nuevos, una manera diferente de producir cultura, de producir productos, y sobre todo de tener una relación más viable con el ser vivón, con la biodiversidad y con nuestro entorno, nuestro ambiente. Entonces, esto es muy importante porque cuál es el papel que juega la cultura en todo esto, es pensar cómo vamos a mirar nuestro, proyectarnos para cambiar la manera de vivir de nuestros territorios, de volverla más accesible, de volverla más, una calidad de vida mejor para los ciudadanos y eso es lo que el Pacto Verde quiere, salir de la decarbonización y ir a trabajar una calidad de vida, trabajar mucho mejor y ese es el papel de la cultura que tiene que venir a dar más acceso, más contenido cultural, más prácticas culturales en los territorios. y es un poco lo que es la transición ecológica, no solamente la decarbonización. Entonces, estos desafíos son urgentes en los territorios y esto no se puede hacer únicamente localmente. Todo es la base, el sistema local, pero lo que hay que hacer es impulsar políticas de cooperación entre territorios, políticas de cooperación entre los proyectos y no solamente es válido para la técnica, es también importante la dimensión social, la dimensión económica, la dimensión cultural, porque estamos en un espacio europeo y donde los ciudadanos, como hemos dicho, la democracia es qué Europa y qué estilo de sociedad queremos vivir. Entonces, tenemos de pronto como que escoger y que somos nosotros los que estamos en este periodo de invertir en proyectos que van a ser proyectos de largo plazo, de inversión en lo que será la cultura, lo que será el territorio cultural, el turismo cultural y lo que queremos de una sociedad más justa, una sociedad sin desigualdades, y esto es muy utópico lo que les digo, pero hay que hacerlo y hay que comenzar a trabajar poco a poco porque entramos en una transición y esta transición es urgente, transición ecológica, transición digital, transición cultural. Bueno, entonces, esto era lo que quería tal vez decirles y todo esto se hace en un marco democrático entre todos los ciudadanos y para esto la presidenta de la Comisión Europea ha lanzado una iniciativa que se llama el New European Bajaos o el Nuevo Bajaos Europeo. No sé si ustedes lo hayan entendido, es una iniciativa que es extremamente importante y para ustedes que están en este territorio trabajando sobre los caminos de Compostela, es una iniciativa que ha nacido de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que ha dicho bueno, vamos a iniciar un movimiento como el que se inició en Alemania, pero en esa época era, salimos de la guerra, la Segunda Guerra Mundial era lo más importante, comenzar a pensar la industrialización de Europa, etc. Hoy, ya no estamos ahí, el desafío más importante de este Bajaos es la ecología, la transición ecológica y todo va a ser a partir de esto. Esta iniciativa, ustedes pueden participar porque esta iniciativa será financiada en el marco de todos los programas europeos, que es Europa Creativa, Horizonte 2020, particularmente los programas de desarrollo local que son financiados por el Fondo Social Europeo, por el Fondo de Desarrollo Europeo, lo que llaman fondos estructurales, este programa de New European Bajaos será financiado por eso, y la cultura tiene un papel muy importante porque es una iniciativa cultural, la presidenta quiere que sea el nuevo futuro, el nuevo proyecto cultural europeo de Europa, reunir a intelectuales, artistas, actores culturales, diseñadores, arquitectos, para que vengan a pensar, para que vengan a pensar y a invertir en lo que será una Europa cultural de mañana, es decir, diversa, que tiene que trabajar mucho la diversidad cultural y mucha cooperación. Entonces, ustedes en esta iniciativa van a poder responder a financiamientos que van a responder a esta lógica del Green Deal en los territorios, van a tener premios, van a tener una labelización, programas de cooperación y van a encontrar en todos los programas cómo valorizar esta iniciativa del New European Bajaos. Hay un, hay un, en internet hay un sitio que les permite ver cómo participar, cómo ustedes pueden ser socios del New European Bajaos para que puedan participar. No es una iniciativa local, es una iniciativa europea que va a permitir verdaderamente experimentar porque todos los programas europeos y particularmente Europa Creativa como Augusto lo va a explicar, es como poder experimentar, estamos en procesos de experimentación porque la transición hay que experimentar todo el tiempo, nuevos métodos, nuevas maneras de trabajo, nuevas formas de organización, nuevos modelos económicos, nuevos modelos sociales y por ejemplo Europa Creativa permite todo eso y ya te doy la palabra y ya termino con la iniciativa. Hola, buenos días, bueno, lo de nobleza obliga que en este caso es por convicción, no solamente por una cuestión puramente formal, así que gracias a la alcaldesa, gracias al Gobierno de Navarra, la Dirección General de Cultura, a nuestra colega Carmen, que acabamos de conocer y efectivamente ahora lo que vamos a hacer es todo lo que se ha dicho anteriormente lo vamos a aterrizar. Antes de nada hay que aclarar quiénes somos los que estamos en esta mesa y como ha dicho Marta, voy a retomar un poco el hilo de su intervención, nosotros somos unos puntos nacionales de información, es decir, unas oficinas que estamos encargados de promover algunas iniciativas europeas, en este caso Marta es la de, como ha dicho muy claramente, es el punto nacional de información en Francia del programa Europa Creativa y nosotros, perdón, por la inmodestia pero ahora me toca antes de pasar la palabra a Carmen, somos exactamente lo mismo pero en España. Ha dado la pista de que efectivamente una vez que la Unión Europea, perdón, la Comisión Europea lanza un programa cada país miembro es soberano de donde integra esta oficina, porque es una obligación, es decir, una vez que el país acepta la promoción de un programa europeo, la Comisión le obliga a tener una oficina y, insisto, cada país la aloja donde ellos estiman más oportuno. Nosotros somos muy funcionariales, nos caracteriza una tradición decimonónica y decidieron en su momento, en el 1999, que se integraba en el Ministerio de Cultura, no sé si en aquel momento era Cultura y Educación, ya sabéis que las siglas van cambiando dependiendo de los periodos, al contrario que nuestros colegas francesas, que son una asociación, otros colegas de otros países, que son fundaciones, pero una vez que se llega a ese acuerdo, nosotros firmamos un contrato por el que se nos obliga a hacer lo que hoy, de una manera quizá un poco impersonal, pero un poco impresionista y puramente rápida, ya tendremos tiempo de entrar en detalles, quizá en colaboración con Carmen en futuras jornadas informativas, se nos obliga a hacer lo que hoy estamos haciendo aquí, a informar de estas dos iniciativas, y aquí ya empezamos a tener una especificidad nuestra oficina, que estamos en la Dirección General que preside Adriana, respecto a la francesa, pues nosotros gestionamos dos programas europeos, y esto a la alcaldesa le tiene que poner ya las antenas, porque los dos programas, bueno, la alcaldesa y el de la radio, y a todos ustedes, es decir, porque lo que nuestra consigna es transmitirles, si os puedo llamar de usted, que las posibilidades de financiación europea son muchas y muy diversas, que para la alcaldesa que preside un municipio, lo habitual era que fuera a nuestro programa que se llama Europa por los Ciudadanos, donde hay una línea específica para las corporaciones municipales, pero cuando estamos con un alcalde o una alcaldesa, le preguntamos que si no tiene una consejería de cultura o una concejalía, en este caso, efectivamente, la tiene, entonces está el programa Europa creativa, si no tiene un grupo dentro de la sangüesa, que hay un grupo de ecologistas, hay un programa que es el programa Live, si no tiene una universidad o un grupo de investigación adscrito, hay el programa Horizon Europa, Antiguo Horizon 2020, si no hay un grupo de gente que le gusta hacer cine o documentales, hay un programa media, es decir, que el abanico de las iniciativas europeas es muy extenso y que no por ser operadores culturales, que yo creo que ustedes están básicamente en este ámbito, solo tienen un programa a su disposición, tienen muchos más programas y eso es lo que queríamos poner sobre la mesa, nosotros, nuestro mandato, el de Marta, es el de hacer esto en el programa Europa Creativa Cultura, el nuestro, es hacer lo mismo dentro del programa Europa Creativa Cultura y Europa con los ciudadanos, pero los casos prácticos que se van a poner sobre la mesa son de otros programas europeos, mi compañera María ha sacado la antena y ha dicho, vamos a ver qué otros programas europeos han financiado el topic que es el de hoy, que es el Camino de Santiago, entonces la mayoría de ustedes están vinculados a este tema, al Camino de Santiago, pero en su día a día pueden tener otras muchas iniciativas y tienen que saber que efectivamente existen programas europeos que eventualmente van a dar acogida, no hablemos del Erasmus que es por supuesto el programa estrella porque es el programa que tiene más impacto, entonces esa es la primera noticia, mejor dicho, la primera consigna que les vamos a transmitir, que no por ser, y eso nos viene cotidianamente, es que soy, porque efectivamente Sangüesa no es un pequeño municipio, pero hemos ido a pequeñísimos municipios, a pequeñísimas corporaciones y a pequeñísimas entidades que tienen un poco esa idea preconcebida de, bueno, ¿qué hago yo en Europa? ¿Cómo que qué haces tú? Todo, porque hay cientos de pequeños municipios europeos que están concernidos por las mismas casuísticas, porque hay cientos de pequeñas asociaciones europeas que están preocupados por los mismos temas, ahora, lógicamente, el punto está en buscar esos socios que eventualmente pueden formar ese consorcio, ese partenario y a partir de ahí montar un proyecto y para ese montaje de proyectos estamos nosotros, las oficinas que tenemos esa obligación, es un mandato, no es un acto de generosidad, es decir que si a ustedes les interesa poner en marcha un proyecto europeo de Europa Creativa Cultura y son de Toulouse, pues se van a ver a Marta Gortierrez, si ustedes quieren montar un programa de ciudadanía o de cultura y quieren buscar un tipo de asesoría o de mentoring, estamos nosotros y esa es nuestra tarea y luego tenemos los Europees que por eso la secuencia me parecía que tenía cierta lógica, Marta explica un poco lo que es el contexto de las políticas europeas, nosotros lo aterrizamos en lo que son las oficinas nacionales y luego si se me permite esta jerga que es europea hay las oficinas regionales, es decir, en nuestro caso las oficinas autonómicas y esas oficinas autonómicas disponen también de unas entidades o de unas unidades que se van a encargar de dar información en ese ámbito, en el ámbito regional y ahí están los Europe Direct que es lo que luego posteriormente Carmen Mier puede explicar que hacen un poco quizá el mismo el mismo trabajo con nosotros más transversal pero básicamente lo que hacen es informar sobre las posibilidades europeas europeas pero en el marco en el marco en el marco regional. Lo mismo les pasa no te voy a pisar el callo en el sentido de tu presentación pero eso Europe Direct y también pasa lo mismo la comisión los lanza y el país miembro dice yo voy a colocar y en este caso la comunidad autónoma donde coloco mi Europe Direct pues en vuestro caso es a la Dirección General de Cultura pero otros están en una charity donde quieran es decir el país elige donde coloca integra su punto nacional de información pero una vez que le comunica a la comisión donde ha instalado esta estructura pues a partir de ahí tenemos que hacer todos lo mismo ¿y qué es lo que hacemos? pues lo que queremos hacer hoy hablarles de que no voy a entrar en muchos detalles porque el tiempo el tiempo es el que es y quiero dar también la oportunidad de que hable Carmen pero lo único que nos interesa es eso ustedes la radio que hoy nos está siguiendo la televisión la alcaldesa la consejería de Cultura con su consejera la Dirección General de Patrimonio son potenciales solicitantes todos pueden participar de estos dos programas ¿cuál es la diferencia? pues que nosotros que también somos potenciales solicitantes y vosotros tenéis proyectos en los que habéis participado nosotros todavía todavía no el organismo público tiene ahí tenemos quizá más escollos es que lo que lo que es deseable es que nosotros no que seamos seamos multiplicadores es decir que el Europe Direct dentro de la Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra lo que haga es promover y difundir y que llegue al territorio es decir a ustedes que se atomice ¿de acuerdo? entonces básicamente esta es la idea nosotros tenemos estos dos sombreros Europa Creativa y Europa y el programa nuevo programa CER ahora les explico muy rápidamente a qué va esto y es verdad que lo que se ha dicho reiteradamente en las presentaciones anteriores estamos en un nuevo periodo estos programas europeos tienen una vigencia de siete años 2000, 2006 2007, 2013 2014, 2020 y en el 21 27 estábamos muy excitados porque qué iba a pasar porque efectivamente hay nuevas prioridades nuevos objetivos lógicamente la comisión tiene sus sus antenas tiene sus sensores recibe de la sociedad civil sería lo deseable cuáles son las inquietudes para para redactar sus políticas y sus y sus y sus documentos y entra a lo bruto la pandemia entonces todo ese proceso que es un proceso político donde tiene que haber una decisión entre comisión parlamento consejo se retrasa extraordinariamente pero ese retraso que todos sabemos y la alcaldesa lo puede decir qué ha pasado con esa esa demora que ha sido aterradora y fundamentalmente para el sector cultural ha tenido una sola ventaja la concienciación de la importancia en este caso exclusivamente me refiero al programa de la creativa de la cultura y qué ha ocurrido pues que los presupuestos que estaban más o menos destinados al periodo 21-27 se han duplicado de acuerdo de los 1.800 millones que manejaba la comisión para el periodo 21-27 para la obra creativa se ha ido a 2.400 y que es la única ventaja las posibilidades se han incrementado lo mismo ha pasado con el programa de ciudadanía tenemos un presupuesto más que honorable y eso es lo que bueno esa ventaja la podemos poner encima de la mesa hoy que sepan que al haber más dinero hay más posibilidades de financiación y tienen más posibilidades de que su proyecto sea seleccionado entonces este es un poco el marco donde nos movemos y ahora ya sí que retomo y no sé si entrar en diapositivas porque quizá no merezca demasiado la pena visto el tiempo que tenemos sí que es más que necesario que sean conscientes de lo que se ha dicho insistentemente en este periodo 21-27 todos hablamos el mismo lenguaje todos y ese lenguaje está articulado en las prioridades transversales esas prioridades transversales van a ser para el Erasmus para el Horizonte para la Creativa para la Media para todos los programas europeos incluidos y ahí ya sí que hago una llamada a las entidades regionales y locales incluidos los fondos estos de Recovery Fund o Nueva Generación es decir que ese dinero ingente que va a venir porque va a venir y lo sabemos o está viniendo ya y lo hablan lo vemos todos los días en los medios de comunicación va a hablar el mismo lenguaje que nuestra Europa creativa y que nuestra Europa con los ciudadanos todos los proyectos tienen que tener en cuenta el Green Deal todos los proyectos tienen que tener en cuenta el tema del gender del género todos los proyectos tienen que tener en cuenta el tema de la inclusión social y todos los proyectos tienen que tener en cuenta el tema de la digitalización todos es decir que lo que tienen que saber integrar desde ya y las ayudas que vaya a convocar el Ministerio de Cultura en nuestra Dirección General que ya se ha amazado ligeramente de que va a haber unas ayudas para la ruralidad tienen que tener en ese proyecto tienen que integrar estos topics estos temas que son transversales que son los que se acaban de mencionar cuidado ya voy terminando el tema no es que tu proyecto de cultura o de ciudadanía sea un proyecto que busque el Green Deal no tiene que ser un proyecto cultural un proyecto de teatro como entendemos lo que es un proyecto de artes escénicas como lo que entendemos que es un proyecto vinculado al Camino de Santiago donde el tema es el Camino de Santiago pero dentro del proyecto tienen que demostrar de alguna manera que ese proyecto va a ser como ha dicho Marta con pocas emisiones de carbono que va a ser un proyecto que va a tener un impacto ecológico deseable que el staff el personal que va a estar implicado pues va a ser va a tener paridad hombres y mujeres que va a tener el tema de la exclusión social es decir que no alteremos el orden de factores el proyecto tiene que ser cultural para la cultura el proyecto tiene que ser educación para Erasmus el proyecto tiene que ser de ciudadanía para el chef el proyecto tiene que ser de cine para el media pero tienen que asumir estas prioridades que son cruciales es decir que esto que se ha dicho con mucho con mucha con mucha con una buenísima explicación por parte de Marta tiene que integrarse insisto en los proyectos que se presenten a los programas europeos incluidos los fondos de una generación pero siempre manteniendo la identidad del proyecto no podemos poner delante la ecología y detrás la cultura tiene que ser cultural y con este tipo de topics integrados y era básicamente paso del proyecto paso del powerpoint porque siempre me pasa lo mismo hablo más que las diapos pero el powerpoint los dejamos aquí y entonces lo que hacemos es llamadas Katy te vas a ver en el caso de que quieras porque para eso está con esa obligación el gole en Francia para el programa europeo de la tira el resto de los demás entiendo que sois todos de aquí pues estamos nosotros en Madrid con un previo paso más que deseable por el euro direct del gobierno de la barra es decir que lo que hace el euro direct es identificar el contenido del proyecto y reenviarlo a la oficina en caso de que la hay que casi siempre la hay para los para los bueno pues para las consultas y ya sí que termino termino del verbo terminar es verdad que este nuevo y ahí la alcaldesa entra a saco este nuevo CER ¿vale? este nuevo está abre oportunidades extraordinarias hoy nos convoca más el camino de Santiago cultura pero este programa que se llama ciudadanía igualdad derechos y valores si la cultura es un término extraordinariamente flexible y extraordinariamente versátil la ciudadanía cabe todo abrir un periódico y van a hablar de violencia de género CER abrir un periódico y van a hablar de inmigración CER de derechos fundamentales CER de temas de LGTBI CER temas de los derechos de los valores europeos CER temas todos esos temas están ahora incluidos bajo este nuevo marco tenemos el Sino 97 y nosotros somos la oficina de información muy buenos días muchísimas gracias por haber contado también con el gobierno de Navarra para hacer parte de esta presentación y voy a empezar un poco como el duopin Pinel aquí con el compi o sea yo he venido a hablar de la ay perdonad que estoy un poco acatarrada no es COVID me he hecho test de antígenos yo vengo a hablar de la oficina de proyectos europeos más que del Europe Direct que está integrado dentro de la oficina de proyectos europeos la oficina de proyectos europeos está adscrita a la dirección general no de cultura aunque con Iñaki me llevo muy bien sino de acción exterior la oficina se crea hace un año en enero del 2021 con la idea de acompañar a los departamentos del gobierno o sea mi cliente es la administración en sus procesos de internacionalización queremos internacionalizar la administración y queremos hacerlo a través de la participación en proyectos europeos de convocatorias de concurrencia competitiva es decir no los programas operativos de FEDER y de Fondo Social por ejemplo que si bien es dinero europeo no son proyectos europeos sino en el marco financiero plurianual al que ya han aludido mis compañeros previamente y estamos en el periodo 2021-2027 ¿vale? por otro lado también queremos ya se ha mencionado también hacer una monitorización y un análisis de todas las políticas estratégicas europeas porque no entendemos que los planes y las estrategias regionales no estén alineadas con las mismas ¿vale? entonces operamos a ese a ese doble nivel se decide crear la oficina de proyectos europeos porque los resultados obtenidos durante el 2014-2020 son especialmente buenos en el caso del gobierno de Navarra se ha obtenido un retorno de más de 70 millones a través de una participación pone en esta nota de prensa de 209 pero luego hemos detectado alguno más es decir hay cerca de 215-220 proyectos que han sido financiados durante el periodo de 2014-2020 y todos ellos de distintos programas que pueden ser los ya aludidos de LIFE o la cooperación transfronteriza como es el POCTEFA luego mencionaré porque vamos a ver bueno va a haber una presentación o Horizonte 2020 por otro lado teníamos también el reto que ya recogía el plan reactivar Navarra que se aprueba en agosto del 2020 donde pone específicamente como un objetivo de esta legislatura intentar conseguir una mayor captación de fondos lo de esa financiación adicional no es por por ser avaros de conseguir dinero sino es la voluntad de con un dinero adicional nuestros proyectos o retos regionales pueden tener una nueva dimensión y una nueva ambición por otro lado como ya ha mencionado también justo se aprueban en diciembre del 2021 el nuevo los nuevos marcos financieros que además el día de cumple el 14 de diciembre de regalo de cumpleaños se aprueba el marco financiero plurianual por primera vez junto al paquete estándar 21-27 se aprueba una una bolsa adicional que son los famosos fondos next generation que tienen un un horizonte mucho más cortito en vez de 21-27 se tienen que programar antes del 23 pero que vienen a hacer una aportación financiera sin precedentes para poder en el corto plazo responder a los estragos de la pandemia y en el largo plazo con el otro presupuesto del 21-27 ya intentar financiar esos otros retos estratégicos a los que se enfrenta la Unión Europea y que van a venir a a engrasar esas transiciones digitales y verdes que ya se han mencionado previamente desde la Oficina de Proyectos Europeos no gestionamos next generation los fondos next generation les pasa como a los programas operativos de FEDER y de Fondo Social es dinero que viene de Europa pero no es para proyectos europeos de concurrencia competitiva donde te obligan a tener socios extranjeros de acuerdo es un dinero el de los next que llega a las comunidades autónomas a través de las conferencias sectoriales o al que se puede optar a través de convocatorias que lanzan los ministerios ¿vale? nosotros nos movemos por lo tanto en el marco financiero plurianual 21-27 que tiene siete capítulos siete headings quitamos uno que es gastos corrientes de la administración europea y nos quedamos con los otros seis que aunque no es exacto lo que voy a decir se vienen de alguna manera a superponer sobre las políticas europeas que ha mencionado antes la compañera ¿vale? las seis nosotros miramos con ojos golosos los tres capítulos más gordos porque son los de mayor dotación financiera pero también es donde más o sea programas de interés y de relevancia para lo que es el caso de Navarra vienen a superponerse sobre las políticas europeas que nosotros trabajamos dentro de la administración entonces pues bueno pues está el capítulo uno de mercado único de innovación digitalización donde prestamos especial interés a lo que es el programa Horizonte Europa antes llamado Horizonte 2020 ha cambiado de nombre con el nuevo periodo también miramos todo el capítulo dedicado a la política de cohesión y especialmente al programa Interreg que os tiene que sonar es la cooperación transregional o a nivel transfronterizo y en el caso de Navarra es el famoso POC-TEFA pero también están el Sud-UE o el espacio atlántico o el Interreg Europe que es ya totalmente transnacional que son cualquiera de las regiones de la Unión Europea con otros y luego por último el que ya se ha mencionado también que es el programa que se dedica a recursos naturales y medio ambiente que es el LIFE desde la oficina de proyectos europeos aquí os he puesto bueno propósito misión visión lo que queremos es ser el referente técnico en materia de gestión y presentación de proyectos dentro del gobierno queremos ser aquella referencia a la que los distintos departamentos acuden cuando quieren articular un proyecto y nosotros hacemos o articulamos medidas de acompañamiento para detectar el programa correcto ante una idea de proyecto detectar la convocatoria adecuada si está abierta no está abierta como los paquetes de trabajo se aprueban cada dos años o sea tenemos con cierta antelación la posibilidad de anticiparnos a qué es lo que va a salir a lo largo de los dos años siguientes y les ayudamos como se ha indicado también aquí la gente a montar consorcios adecuados identificando a los socios pertinentes para tener una propuesta sólida y por otro lado también lo que os he comentado antes también queremos monitorizar las políticas europeas para garantizar que Navarra sigue las tendencias o sea no aprueba planes y estrategias que están de espaldas a lo que se está diciendo en Europa sino que se anticipa e intenta alinearse desde el primer momento esta es la cartera de servicios dentro de esta cartera de servicios me he dado cuenta que tengo que poner una llamadita expresa al Europe Direct dentro de lo que es la función de informar pero veis que aquí están recogidas un poco pues todas las actividades que unas son muy de ventanilla europea pero otras tienen un carácter más especializado de consultoría donde acompañamos de verdad a los futuros beneficiarios de proyectos os he dicho que mi cliente era el gobierno de Navarra es a quien me debo pero no tiene sentido que el gobierno de Navarra sea el único beneficiario de un proyecto europeo creemos que el gobierno de Navarra tiene que estar internacionalizándose metiéndose en proyectos pero tirando de otros actores no tiene sentido que esté solo el gobierno el gobierno a través de una dirección general o de un departamento se implica en el consorcio de un proyecto pero a su vez tira de otros actores de otras entidades y a veces cuando los programas lo permiten de empresas incluso ¿de acuerdo? y de cara a lo que es la comisión tener en cuenta que un consorcio donde llevas a un departamento de un gobierno regional implicado es garantía de que en caso de tener que producirse cambios legislativos o en caso de tener que legislar en otro sentido el gobierno a través de su participación es conocedor de esas necesidades y las puede hacer suyas tenemos actividades de sensibilización y formación o porque invitamos a los puntos nacionales de contacto para que puedan hablar de un determinado programa o de determinadas convocatorias cuando estas abren o nos hacemos eco y replicamos webinarios seminarios infodays que cada uno de los programas suele tener y luego a lo que más nos dedicamos ya que ha sido partícipe es a visitar todas las direcciones generales del gobierno de Navarra en una primera visita con idea de detectar necesidades retos prioridades y en una segunda visita presentando ya un mapa de oportunidades identificando qué programas y qué convocatorias son de especial relevancia para aquello que nos han trasladado lo que hacemos después es ir monitorizando esas necesidades monitorizando esos programas para ser capaces de con cierta agilidad y con carácter un poco anticipado de enviar la información para que la dirección general en cuestión lo pueda analizar y decida si explora con más detalles una una convocatoria e intentamos montar proyecto bueno también aquí discrepo un poco con lo que han dicho los anteriores desde el cariño está muy bien invitaros a participar en proyectos o sea yo os animo pero en la parte que yo controlo que es del marco financiero plurianual y de los programas estamos copintiendo a nivel europeo y es un mundo hostil no os voy a engañar solo se aprueban y se programan vamos a discrepar ya os he dicho que esto podía acabar como pimpinela solo se aprueban las buenas excelentes propuestas es muy importante acertar con la convocatoria es muy importante adaptar el proyecto o la idea de proyecto que uno tiene en mente a los requisitos de esa convocatoria y es muy importante tener unos buenos socios en todo eso es donde desde la oficina de proyectos europeos intentamos acompañar os he puesto una diapo que son los resultados de la foto 2014-2020 y señalaros que como veréis bueno hemos participado en muchísimos programas pero destacan con muchísima diferencia los POCTEFA el LIFE y el Horizonte 2020 había puesto unos proyectos aquí que son casos de éxito que además nos ha tocado muchas veces ir a presentarlos incluso en foros europeos como son el NADAPTA el CRIHEB o la COFAN que hemos conseguido por parte de la Dirección General de Universidades pero también aquí podríamos meter los dos proyectos que os van a presentar hoy el LIFESTAR del programa LIFE y el Jacob Access que es del POCTEFA o sea para que veáis que no estamos alejados y luego pues desde la creación de la oficina esta está plenamente operativa desde mayo más o menos que es cuando nos nombran también Europe Direct que es esa ventanilla de información donde intentamos hacer más amable todo lo que acontece en Europa y más entendible también Europa no está tan alejada de las preocupaciones de los ciudadanos navarros pero es verdad que a veces habla un lenguaje difícil entonces ¿qué hemos hecho desde que ya estamos operativos? hemos presentado ya 11 proyectos de los cuales tres nos han tumbado no lo he puesto en la diapositiva pero si hacéis las cuentas tres nos han tumbado tres nos han aprobado seis están pendientes de resolución son programas que cerraron a finales de año con lo cual me imagino que para esta primavera ya sabremos algo más y tenemos nueve proyectos en preparación y aquí tengo que decir que uno de los proyectos es un proyecto Bauhaus que no sé si sois conocedores que aquí en Navarra hay un grupo de trabajo que se llama Navarra Bauhaus somos socios del movimiento Bauhaus lo es Nasubinsa porque una institución como el gobierno de Navarra no podía serlo pero está detrás todo el gobierno y más en concreto la dirección general de cultura la dirección general de ordenación del territorio y la nuestra obviamente de acción exterior se está ahora mismo creo que hay unas ochenta personas ochenta entidades que forman parte de ese grupo de trabajo y se reúnen con cierta regularidad la última reunión fue en presencial las cosas iban mejor y nos atrevimos a juntarnos en el centro cultural de Huarte es un proyecto de Europa Creativa sí por cierto le dimos toda la asesoría sí sí y entonces allí se organizaron tres mesas de trabajo que se corresponden a los tres pilares sobre los que se fundamenta el movimiento Bauhaus europeo que es pues la estética pero también la parte la parte social y la parte más de construcción o arquitectura viendo que hay que buscar equilibrios y que todos estamos invitados ahora mismo a hacer una reflexión hacia cómo nos vemos viviendo dentro de unos años qué tipo de entorno queremos qué tipo de vivienda queremos cómo nos queremos relacionar dentro de esas ciudades o esos entornos habitables ¿no? y lidera la iniciativa Nasubinsa perdón Nasubinsa y entonces nada pues si queréis os puedo facilitar más información luego solo por enmarcar dentro de las convocatorias de las que se presentaban hoy deciros que hemos quedado la semana que viene con otras dos direcciones generales del gobierno de Navarra que son la de gobierno abierto y la de políticas migratorias para explorar tres convocatorias CERF unas cierran febrero marzo mayo una es third child que nuestros compañeros de gobierno abierto tienen mucho interés en implicar a la infancia y a la adolescencia en todo lo que son procesos de participación ciudadana para hacer oír su voz también y luego los de políticas migratorias pues el equal para fomentar la denuncia de la discriminación y el racismo y el networks of towns que es para identificar y luego intercambiar buenas prácticas para combatir la discriminación y el racismo y nada con esto acabo y os doy las gracias en el caso de que tuvieseis alguna pregunta este es el momento de hacerlo simplemente levantar la mano y porque como está indiferido tenéis que tener micrófono porque si no no se oye antes de las preguntas para la gente que está en el streaming tenemos un problema técnico con el chat y no funciona entonces por favor si tenéis alguna pregunta nos la trasladáis por el correo electrónico por el que os hemos contactado por las redes sociales vale y ya nos han mandado alguna pregunta si os parece os la hago y ahora pasamos a las de la a las de la sala para Marta nos preguntan según sobre la iniciativa de Green Deal que habrás que has comentado que saldrá en junio entiendo que se refería a la Bauhaus si pueden participar pequeñas pymes bueno si cuando he hablado de el Green Deal es una una política una estrategia una prioridad de la Unión Europea entonces ese es el como el marco general no es el pacto verde Green Deal y a partir de ese Green Deal ahí se despliegan una serie de programas y la iniciativa del New European Bauhaus y el New European Bauhaus tiene tres fases fue una fase primera de concepción de que ha comenzado a trabajarse como se va a hacerse esta iniciativa y estamos en la fase que de 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 que serán publicados a través de los programas europeos porque es una iniciativa y esta iniciativa será financiada a través de los programas europeos todos los programas la iniciativa es una iniciativa que es una una entonces esta iniciativa necesita de programas y de y de acciones que montan del terreno para que puedan alimentarse esta iniciativa entonces vamos a encontrarla en todos los programas y esta iniciativa de New European Bauhaus va a lanzar también un label va a lanzar también una de premios y va a lanzar también call específicos pero por ejemplo en el marco de Horizonte Europa hay una iniciativa de New European Bauhaus que será publicada el 20 de enero y es particularmente para el sector cultural Carmen querías apuntar yo simplemente por ayudar a enmarcar el el Green Deal o Pacto Verde es una gran estrategia política y tiene subestrategias de acuerdo es como si fuera un gran paraguas y muchas varillas dentro de esas varillas está lo del cambio climático está lo de la granja a la mesa y está lo de la renovation wave que es la ola de renovación dentro de esa ola de renovación se marca el el movimiento de nueva Bauhaus europea y como se ha comentado es una es una iniciativa que busca no tiene financiación propia no tiene financiación propia entonces hay que ir a buscar la financiación en otros programas lo que os he comentado del piloto faro que está montando una subinsa con esos actores del grupo de trabajo Navarra Bauhaus va a concurrir a una convocatoria de Horizonte Europa misión y dentro de la misión NB nueva Bauhaus europea de acuerdo y luego aparte de eso efectivamente una cosa es darse de alta en la web y entonces ya eres reconocido como socio y luego convocan premios Navarra bueno más en concreto la Universidad de Navarra fue preseleccionado para cuatro o cinco de la última edición y fue a recoger a Bruselas uno de ellos por la la carrera de arquitectura o sea la verdad es que estamos siendo muy activos y merece la pena seguir ese movimiento dos cositas muy rápidas para contestar la pregunta se pueden presentar pero no es una convocatoria que se llame Green Deal es una política una estrategia que digamos plasma todos los programas europeos y luego algo que hay que dejar claro es que no tiene financiación es un ley hay varios actores y tenemos ejemplos también yo recomiendo a los que estén interesados particularmente en esta convocatoria es que en el marco de una actividad que organizamos en la dirección general de Adriana y la subdirección general de Grial hay un específico webinar dedicado al European Newber House y tenemos además el representante de Bruselas donde todo lo explica lo explica todo perdón entonces es digamos una especie de etiqueta pero no van a dar dinero y no es una convocatoria es una estrategia Vale para Augusto que yo creo que son tres cosas que puedes remarcar de cara a todo el mundo en primer lugar preguntan que si se ha adaptado a la Comisión Europea para ser más accesible en cuanto a la justificación de las subvenciones que yo creo que también que hablemos un poco de que no todo es tan complicado en la Sí, de ahí viene aquí viene la primera pero no lo que ha dicho es verdad lo que queremos dejar claro es que hay una reputación sobrevenida y acumulada y casi atávica de la dificultad de los programas europeos y es ahí donde entramos a saco no es verdad no es verdad estoy seguro que si hiciéramos ahora un turno de palabra para empezar empezando por la alcaldesa y acabando por el cámara de qué es lo que todos los días están bregando es más complicado pero sí que hay esa especie de idea sobrevenida que es una idea bastarda yo he estado en mesas como esta no es tu caso para en absoluto donde se promueve esa idea de la dificultad asociaciones que luego están cofinanciadas por fondos europeos es decir que les interesa tener esa idea de que difícil es porque así pillo yo cacho y los demás no lo es entonces simplemente eso para en lo que queda en lo que que deje dejar claro que no tiene una dificultad hay que tener ganas hay que tener un cierto manejo de lenguas hay que tener un personal quizá destinado a ello no voy a hacer tampoco demagogia pero no es particularmente difícil no más difícil que lo que hacéis cotidianamente y entonces y perdón aquí hago una referencia para nosotros como oficina tenemos más problemas de justificación con el ministerio que con Bruselas muchas más y posiblemente no sé si Carmen con la consejería o con el gobierno de la barra o sea que esa complejidad burocrática se incrementa a nivel nacional y regional desde luego en Bruselas hay mucha más flexibilidad y mucha más mucha más facilidad vaya en Francia tenemos esta misma pregunta que es muy difícil participar y bueno en Francia hay muchas facilidades también pero lo que interesa mucho en Francia los actores y lo que trabajamos nosotros y lo que se dificulta un poquito es trabajar la pertinencia del proyecto en relación a las políticas europeas y el impacto que va a tener el proyecto en el territorio en la en la en la sector cultural hacia las personas hacia los artistas entonces es esa gimnasia que hay que hacer es que mi proyecto es pertinente porque son objetivos de políticas públicas a veces los actores franceses dicen pero a nosotros no nos corresponde hacer eso sí somos todos hoy iniciadores de las políticas públicas para que funcionen tienen que venir del terreno y no de otra manera no el botonar y no aprendar finalmente es eso y luego hay otra cosa importante que pregúntanos el tema de los socios ¿cómo encontramos los socios? entonces bueno explicar un poco ¿cómo encontramos los socios? pues si no los tenéis que a veces los tenéis porque habéis hecho un hermanamiento porque hay un erasmos porque hay un intercambio porque hay una relación bilateral nosotros hacemos first date nosotros hacemos una base de datos de búsqueda de socios donde hacemos el doble juego luego si queréis os digo donde está es decir si vais a página Europa creativa cultura vais a búsqueda de socios y hay por una parte relacionadas todas las entidades que están buscando socios en España junto con otros países pero en España digamos relacionadas por sector relacionadas por y luego en el caso que os interese descargáis la ficha y ahí ya veis los datos nosotros ponemos esa plataforma esa mesa de restaurante y luego por otra parte tenemos la ficha la misma ficha que vosotros rellenáis para que nosotros la mandemos a nuestros homólogos europeos recibimos y mandamos ponemos la mesa luego nos vamos no sabemos si la relación va a ser exitosa o no existosa no podemos no podemos llegar más lejos pero digamos que hay bases de datos de búsqueda de socios y seguramente vosotros no sé si en el gobierno de Navarra tenemos aquí dos preguntas en la sala gracias me llamo Juan Ramón Corpas y soy el presidente de los Amigos de Roncesvalles les he escuchado con muchísima atención y he venido con mucho interés hemos hablado poco del camino de Santiago que era el tema que iba a centrar esta reunión sino de otras muchas cuestiones probablemente las administraciones no son conscientes pero la recuperación del camino de Santiago no lo vehiculó ninguna administración sino las asociaciones de amigos del camino dentro de su modesta pero esencial tarea frente a lo que dicen mi pregunta y creo que sería importante concretarla es aparte del lenguaje administrativo y burocrático que hemos escuchado como asociaciones pequeñas que hacemos una labor esencial para el mantenimiento del camino que hemos sido ejemplares en el cuidado medioambiental pioneras en la igualdad de género desde luego hemos trabajado por la integración de todos los sectores y hemos sido básicos para la recuperación del camino de Santiago y todo lo que ha aportado cómo hacemos para participar en esta solicitud de ayudas y en conseguirlas tenemos que pasar por la oficina del gobierno de Navarra para acceder al ministerio podemos ir directamente al ministerio a mí a pesar de lo que ha dicho el señor Paramio se me antoja muy complicado que asociaciones pequeñas como las nuestras y tenemos experiencia en buscar ayudas y en saber que a veces hay que contratar una empresa para que rellene toda la burocracia administrativa porque somos entidades con poca capacidad por todo eso quiero saber si para nosotros esta reunión es práctica y vamos a salir con una fórmula para poder intentar conseguir alguna de estas ayudas pues la respuesta no la tenemos nosotros la respuesta la tiene la mesa que vendrá después porque son casos prácticos de entidades que han sido beneficiarias de programas europeos no solo de estos dos sino de muchos más la segunda respuesta ustedes pueden ir directamente a nosotros perfectamente ahora nosotros somos puntos nacionales de información no decidimos el paso por nuestra oficina no garantiza el éxito de la propuesta es decir que una vez que el proyecto va a Brusel este es digamos cumplimentado hay unos expertos independientes que lo van a evaluar hay que hablar hay que dejarlo claro no pasar por la oficina no le va a garantizar sí que me permito quizá la jactancia decir que todos los proyectos seleccionados en las dos últimas convocatorias han pasado por la oficina ¿vale? conjunto con otros muchos que también han pasado y no han sido seleccionados es decir pero vamos a poner las cartas sobre la mesa desde el primer momento entonces verán ahora cuando la segunda mesa cuando entidades insisto que similares a las suyas van a decir que han tenido un proyecto de Erasmus han tenido un proyecto de Europa Creativa han tenido un proyecto Horizon entonces una cosa es efectivamente promover que está en nuestro ADN que es lo que tenemos que hacer pero no vamos a hacer demagogia yo no le puedo decir usted pase por mi oficina y le garantizo que pero no lo voy a hacer yo ni lo va a hacer esa consultora que ha mencionado la que va a pagar una mordida ¿eh? porque le van a pagar los nuestros gratis pero esas consultoras que le van a hacer el proyecto le van a tener que pagar una cuota que no quiero saber ni me interesa en absoluto y efectivamente no le va a garantizar o sea el éxito de que su proyecto sea seleccionado no lo tiene nadie ni vos ni ustedes ni nosotros estamos en concurrencia competitiva pura y libre y a mí me alegra que sea así es que quiero que sea así y esos dos evaluadores independientes que cada uno está en su ordenador porque antes se juntaban físicamente y se publicaban sus nombres ahora por protección de datos no sabemos quién es los dos están evaluando los dos dan una calificación si hay mucha discrepancia hay un tercero hay consenso y eso está en un ámbito que no corresponde ni a los puntos nacionales de información ni a la propia comisión son los evaluadores independientes y es cierto que es en esto la dificultad pues sí yo diría lo mismo de lo que hacen ustedes o sea usted me lleva a su ámbito y me cuenta lo que está haciendo y yo le diría que eso me parece muy difícil y usted me diría que no pues eso mismo pasa con ustedes en Francia son las asociaciones más pequeñas como usted las asociaciones o estructuras muy pequeñas que no tienen medios económicos que son las más innovadoras y las más pertinentes en nuestro programa y que pueden trabajar de manera más independiente y más pertinente hacia los otros programas fuera de Europa creativa porque son estructuras que están en el trabajo y en la reflexión diaria justamente del territorio de lo que está pasando de las tendencias y en Francia son las estructuras más pequeñas que son las más... y le animo a que eche un vistazo a los resultados esto no va al lujo no hay ningún proyecto seleccionado del Museo del Prado ni de la Biblioteca Nacional mire los resultados son entidades estructuras no particularmente grandes no particularmente con un volumen sí que hay que tener una persona efectivamente que hables el lenguaje sí que hay que tener por eso digo que no voy a hacer demagogia barata pero no va destinado a grandes organizaciones Yo tengo una pregunta para Augusto soy el de la radio desde el tema del CERP si el Ayuntamiento de San Huesa o una asociación quiere adherirse a sus servicios no he terminado de entender si los servicios o si una asociación pide una consulta se materializa en orientación o en presupuestos vamos a ver tú tienes una radio y te quieres presentar al programa Europa con los Ciudadanos actual CERP puedes eres elegible tenemos ejemplos de radios que han sido beneficiarios del programa es que este programa tenía antes un previo que se llamaba Europa con los Ciudadanos ayuntamientos corporaciones municipales ONGs radios ahora en este nuevo periodo de 2019-1997 nos ha juntado con otros programas existentes anteriormente uno que se llama Derechos y Valores que Carmen conoce muy bien nos ha juntado de acuerdo pues somos el punto nacional de información de este nuevo programa que tiene todas estas patitas entonces la radio es potencial solicitante del programa como el Camino de Santiago que queréis tener información nosotros os la damos que queréis tener capacitación nosotros os la damos que queréis tener acompañamiento nosotros os la damos que queréis tener éxito nosotros nos lo damos o sea en formato de ayudar presupuestarias y fondos entiendo ¿no? fondos te damos todo te decimos todo lo que tienes que hacer todo te ayudamos a buscar asesoría te ayudamos a enfocar el proyecto te ayudamos a ver el presupuesto pero claro es lo mismo que decía el señor nosotros no sabemos de todo nosotros hacemos una valoración objetiva y atendiendo a lo que sabemos pero no sabemos del Camino de Santiago no sabemos de las radios Navarra lo que sí que te decimos este proyecto está desequilibrado este proyecto tienes el presupuesto que eso lo decimos pero claro no podemos hacer el proyecto esa es nuestra tarea nuestra tarea es acompañar es un término francés el acompañamiento desde cero hasta que das el botoncito de este ordenador y el proyecto va a buscar pero no podemos hacer el proyecto porque no sabemos no hacen el proyecto ni tampoco efectivamente pueden garantizar el éxito pero es muy importante porque nadie mejor que el punto nacional de contacto entiende los requisitos de la convocatoria y cuando uno se pone a redactar le entran muchas dudas o le parece que ya ha puesto lo mismo en un apartado y no sabe si tiene que replicar otra vez entonces todos esos matices esa ayuda a la interpretación de lo que uno tiene que hacer sí que la da el punto nacional de contacto y es muy importante con lo cual o sea nunca viene mal cuando uno va a presentar proyecto a una convocatoria que pase consulta con el punto nacional de contacto para ver si el alcance de lo que ha redactado encaja o no encaja dentro de la convocatoria o si ha contemplado como elegibles unos gastos que no lo son o sea es de gran ayuda de gran ayuda para no meter la pata bueno pues tenemos que terminar ¿alguien ha preguntado? una pregunta por la vez si nosotros fuésemos a iniciar la información para solicitar un proyecto por ejemplo aquí en Navarra ¿dónde deberíamos dirigirnos? ¿a qué dirección? pues podéis pasaros por la oficina de proyectos europeos guión europe direct donde os podemos dar una primera información una primera información luego ya en función de si queréis operar solos o en función del programa que hayáis elegido podemos acompañaros un poco más o un poco menos o deciros hacia dónde tenéis que ir para obtener más información pero por ejemplo en Navarra y relacionado con el camino de Santiago me consta que uno de los programas que pueden ser de interés son los programas de cooperación transfronteriza y ahí sí que somos nosotros los que os podemos ayudar a interpretar el alcance de un programa y de una convocatoria si tenéis socios que probablemente los tengáis podemos mirar cómo intentar montar un proyecto y acompañaros si fuera en otro tipo de convocatorias pues podemos cuando no es el caso como en el que estamos hoy aquí podemos invitar al punto nacional de contacto a que presente en Navarra la convocatoria y tener la posibilidad de tener luego un B2B una entrevista para poder decir oye pues tengo una idea de proyecto crees que puede esas consultas somos facilitadores pero si es POCTEFA como somos autoridad de gestión o sea un miembro de la autoridad de gestión ahí sí que os podemos ayudar de manera más directa pero concretamente en qué dirección porque aquí no hay un teléfono no hay una dirección correo electrónico estaba en la presentación pero estamos en Yanguas y Miranda 27 vale en la presentación cuando la recibáis la veréis vale en el primer piso y es la dirección general de acción exterior gracias 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 le a la siguiente Gracias.